La secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, ha presentado junto a los coordinadores Isabel Gómez y Javier Ruiz Arana el grupo de trabajo de impulso de Juan Espadas en la provincia que se ha marcado como objetivo desarrollar una intensa agenda de encuentros con colectivos y entidades a lo largo de los próximos meses. La idea es, según García, palpar la calle, escuchar a la ciudadanía y recoger propuestas que se plasmarán en un documento provincial que se elevará a la ponencia Marco del próximo Congreso Regional que se va a celebrar el 6 y 7 de noviembre en Torremolinos. Así lo han explicado tanto la dirigente socialista como los dos alcaldes que coordinan el grupo provincial que tiene encomendada la tarea directa del secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, de trasladar y aglutinar las demandas de la ciudadanía a través de la escucha activa. En la reunión celebrada se han congratulado de la inversión aprobada en el Consejo de Ministros para mejorar la estación de Jimena y 26 kilómetros de vías entre San Pablo y Almoraima. Han celebrado que esos 13 millones y medio de euros destinados a la mejora de la línea férrea a Algeciras-Bobadilla, que forma parte de los corredores Atlántico y Mediterráneo, se suman a los 350 millones en inversiones previstas a corto plazo. En el turno de preguntas, García ha respondido sobre el anuncio de los despidos en Alestis, lamentando la noticia y mostrando su preocupación. También ha dicho que espera un pronunciamiento del Gobierno andaluz en el conflicto Airbus. En el mismo sentido, ha expresado su preocupación por el sector industrial porque genera mucho empleo y se ven afectados, enfatizando que el PSOE se cierra en banda la destrucción de empleo de calidad en la bahía. Hoy, por fin, el grupo de impulso liderado por el trabajo encomendado por el secretario general, Juan Espada, nos reunimos en la sede de San Antonio, donde vienen trabajando todos ellos durante estos meses, pero queríamos hoy, de alguna manera, poder ponerle al escaparate el calendario de encuentros de entidades que vamos a tener en las próximas semanas y que va a servir, de alguna forma, del grupo que dirija y coordine ese termómetro que queremos desarrollar con la sociedad a la hora de poder fraguar un proyecto que aglutine fundamentalmente las demandas y las inquietudes de toda la ciudadanía. Es, además, un grupo que tiene encomendada una tarea directa por parte del secretario general de atender y, sobre todo, de escuchar continuamente cuáles son esas demandas y esas inquietudes para que, de alguna forma, el proyecto que surja y que, además, tenga todo el respaldo y toda la fuerza en el Congreso regional permita establecer la necesidad de tener una mayor cercanía y permeabilidad con toda la población andaluza. Para nosotros es muy importante, porque somos muy conscientes de las necesidades peculiares que tiene la provincia gaditana, el hecho de que, por tanto, este proyecto tenga un marcado acento andaluz en todo y cada uno de lo que hacemos, pero incorporando las necesidades que tiene la provincia de Cádiz, determina el que lo hagamos con mucha más fuerza. La provincia de Cádiz es singular y hemos intentado componer un equipo, a través de esas reuniones que mantenía con Javi previa, que sea capaz de articular. Ese proceso de escucha activa, como decía él, porque es para romper esa escucha pasiva, si al menos también existiera, que es aquella en la que los ciudadanos están intentando de alzar la voz de los problemas múltiples que están padeciendo, donde los ayuntamientos no estamos exentos de los mismos y donde no tenemos respuesta de la Administración, en este caso, de Andalucía. Y por eso es escucha activa, porque se trata no tanto de contar lo que nosotros entendemos que serían las soluciones que también tenemos que poner y compartir con la ciudadanía para ver hasta dónde pudiéramos llegar, como quiere Juan Espada, que es saber exactamente todas aquellas entidades, todos aquellos colectivos que durante este tiempo han estado luchando. También no podemos olvidar esta situación de pandemia que ha dificultado todo lo que ha sido la actividad de las distintas entidades sociales y que necesitan escuchar cómo ahora, detrás de este proceso, vamos a llamarlo de reflexión, de un parón obligatorio de estas dificultades tremendas que hemos estado pasando, pues un momento quizás muy especial para retomar todos los temas que estuvieran pendientes y quizás buscarles ese tiempo de análisis que hemos podido dedicar y buscar alternativas que sean factibles, que sean compromisos firmes con la ciudadanía y que vengan a atender sus problemas, que es lo que quiere nuestro secretario general. Así que, convencida de que después de la reunión de hoy, que ya parte de la planificación vamos a pasar a la ejecución y durante esta semana intentaremos que Cádiz esté movilizada a través también, como decimos, en coordinación con la Dirección Provincial, para que la voz de toda la ciudadanía, pues en torno a los asuntos que entendemos más importantes, a esos temas programáticos de cara a futuro, pues podamos debatir y llegar a conclusiones que desean también, pues, a la ciudadanía no solo, digamos, cercana, sino también partícipe. Creo que en este proceso, si alguien tiene el protagonismo, pues van a ser la ciudadanía, en este caso gaditana, y ese es nuestro deseo y esperemos que culminemos, como no puede ser de otra manera, en una batería de mejora de todas estas líneas programáticas de base y que vendrán a darle los problemas a la provincia, que no hay mayor objetivo que el que nos une y el que compartimos.